Bienvenidos a esta actualización de fin de semana. Hoy tengo muy buenas noticias acerca de quiénes son las personas que van a poder recibir el nuevo cheque de estímulo. Hola amigos, soy Henry Aldana, contador público y asesor empresarial. Aquí de nuevo con más información relevante con el mundo que estamos viviendo hoy aquí en los Estados Unidos. Hoy estaré hablando de una propuesta de quiénes son las personas que van a recibir el cheque bajo el nuevo paquete de estímulo Heroes Act. Si eres un dueño de negocio, en este canal vas a encontrar una biblioteca llena de videos con información valiosa que te va a ayudar a construir un negocio de clase mundial, duplicar y triplicar tus ingresos y ahorrarte miles de dólares en tus impuestos de una manera legal, ética y moral. Y si tú ya eres miembro de mi tribu, bienvenido de nuevo. Un fuerte abrazo de mi parte. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirme estar en tu vida. Pero si todavía no eres miembro, no te pierdas nada. Inscríbete en el momento para que puedas estar al día con lo que pasa con el Código Tributario Federal y otros asuntos muy importantes que pueden afectar tu negocio y finalmente tu bolsillo. Ok, entremos como dice. Hemos estado escuchando que las cabezas del Senado y el Congreso, ¿saben de quién estoy hablando? De Nancy Pelosi y de Mitch McConnell. Ellos tienen el trabajo de ensamblar, aprobar, implementar el nuevo paquete de estímulos, que se pongan a trabajar. Y se dice que tienen un marco legal ya para decidir quiénes son las personas que van a recibir este estímulo. La gente a mí me ha estado escribiendo, me han estado preguntando como preguntas así como Oye Henry, tengo un hijo estudiante universitario y está en casa, ya tiene 18 años, pues y también lo puse dependiente en mis impuestos. ¿Él también va a recibir este cheque? Bueno, quiero hablar acerca de quiénes van a calificar para este nuevo cheque de estímulo en este marco con lo que todos están haciendo estos políticos en este momento. Pero para comenzar, los que van a calificar de inmediato son las familias que tienen ingresos medios bajos y fue parecido a lo del CARES Act. ¿Se acuerdan que el CARES Act, las personas que calificaban fueron personas que si eran solteras, si ganaban 75 mil dólares o menos o parejas casadas que ganaban 150 mil dólares o menos? Así que quiero repetir esto. Si usted es soltero, para calificar tiene que ganar 75 mil dólares o menos y si usted está casado, para calificar tiene que ganar 150 mil dólares o menos. Y en referencia a los niños, este cambio es mucho más grande, es un poquito diferente a lo que tenía el CARES Act, pero el HEROES Act es más generoso en este sentido también. Bajo el HEROES Act, los niños de 17 y 18 años también van a calificar para los 2 mil dólares. Y acuérdense que pueden hasta 3 niños. Es un poquito diferente al CARES Act. Para comenzar, el CARES Act fue un desastre, no funcionó. Muchas de ustedes no recibieron ese dinero. Me han estado haciendo preguntas, haciendo comentarios acerca de que fueron, metieron información en la página y así igual, tampoco les llegó el monto equivocado, les llegó el monto erróneo. Lo que quiero que sepas es que también que si recibiste ese monto incorrecto, lo bueno es que vas a poder recibir ese crédito en tus impuestos el próximo año, cuando hagas tus impuestos. Esto es muy importante, quiero que entiendas esto. Recuerden que el CARES Act fue un crédito de impuestos para el año 2020, para este año. Y si tú no recibiste el monto correcto de tus dependientes, entonces cuando tú hagas tus impuestos, tu declaración, te lo van a poner en los cheques. Pero asegúrate que vayas a un contador que sepa de lo que estoy hablando. Recuerden que cada niño puede recibir hasta 500 dólares con el ACK anterior, ¿no? Recuerden que el CARES Act solo daba 500 dólares por cada dependiente. Es que eso fue diferente, ¿ok? Así es que, pero con el CARES Act, los dependientes, recuerden, de nuevo, pueden recibir hasta 1,200 dólares. Estamos hablando de 1,200 dólares, imagínate, por tres niños, si tienes tres niños. Y ciertas familias a lo mejor van a recibir hasta 6,000 dólares, siempre y cuando aprueben esta ley. Y esta es muy buenísima para nuestra comunidad, especialmente para las familias mixtas. ¿Estás listo? Aquí te va. Si estás casado con un inmigrante que todavía no tiene su seguro social, sí, tú vas a poder recibir el cheque de estímulo. Porque bajo el CARES Act, si tú estabas casado con una persona que no tenía seguro social, ninguno de los dos, ni nadie en la familia recibía nada. Y esto no es justo, verdaderamente, eso no es justo. Y sí, yo creo que esta es discriminación a la máxima potencia. Inclusive, el gobierno tiene varias demandas por discriminación por lo que hicieron. Así es que, si tú eres un ciudadano americano, definitivamente vas a recibir y deberías recibir el estímulo porque te lo mereces. Bueno, la buena noticia es que el Heroes Act ya remedió, ya arregló ese problema. Otro cambio que trae el Heroes Act es acerca de los dependientes de los adultos. Tú puedes poner a tus papás, a tus abuelos, pero algo más importante, también vas a poder poner a tus hijos adultos que a lo mejor están incapacitados. Independientemente de lo que estén sufriendo, de la enfermedad que tengan, o sea física o mental, tú también vas a calificar para que ellos reciban ese dinero. Y eso es muy importante en nuestra comunidad. De nuevo, esto es lo que he escuchado que está ocurriendo en este momento. Que Nancy Pelosi y Mitch McConnell, pues verdaderamente están haciendo un trabajo. Finalmente están haciendo trabajando, deberían de estar trabajando. Eso es lo que tienen que hacer. Los políticos tienen que trabajar para nosotros y no están trabajando para ellos mismos. Así es que, a trabajar, váyanse a trabajar. También este acto va a poder dinero directamente en los gobiernos, perdón, en los gobiernos locales, en el Estado, especialmente en los estados que les pegó duro, como California, Nueva Jersey, New York, y otros estados también que fueron afectados. También en la Casa Blanca, pues están cabildeando para que hagan recortes de payroll. Lo que verdaderamente quiere nuestro presidente es que regresemos al mismo nivel de desempleo que teníamos antes de esta pandemia. Nunca el desempleo había estado tan bajo como 3.5. Esto ha sido lo más bajo que ha estado en los últimos 50 años. Por algo es, amigos, por algo es, ¿ok? Recuerden que hace 12 años, en el 2008, estábamos al punto, al borde de otra gran depresión y el desempleo estábamos ahí, ahí. Y en los últimos 40 años que yo he estado aquí en este país, nunca había tenido un desempleo tan bajo. De verdad que estábamos gozando de mucho empleo. Pero yo le voy a decir, yo por eso es que admiro al presidente que tenemos. Porque independientemente de las cosas políticas, está haciendo un buen trabajo. Así es que, amigos, si este video te ha ayudado, te ha aportado, te ha dado valor a tu vida o simplemente te ha gustado, por favor, hazle like, compártelo con otras personas en sus redes sociales. También asegúrate de poner la campanita para que te avise cuando haya algo nuevo. Recuerda que juntos podemos hacer un impacto en nuestra comunidad, pero no solo en nuestra comunidad, sino en el mundo entero. Así es que yo estoy agradecido porque estás acá, por ser parte de mi vida, por permitirme llegar a tu casa, llegar a tu familia. Y verdaderamente me siento bendecido. Abrigo la esperanza de que este video te haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, amigos. Henry Aldana, contador público y asesor empresarial. Nos vemos pronto. Chao.